The block is hot Tú no eres más fuerte que yo Y no me has demostrado nada De ti lo aprendí, corazón Que yo lo con dolor sepa Este tiempo estuve solo y me di cuenta Que yo no te necesito Así me despido de ti Que te voy a dar lo más bonito Lo que sentía por ti Que pa' los videos nada queda Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea Coge tu aire, mi vida Hacia la vela y punta que te queda Recoge tu jaquina, vea 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 Tú te mataste Hicimos un castigo y tú lo derrumbaste Te imagino cómo fue que la pasaste Yo ahora me pregunto si la pasaste bien Por qué vidas que Recoge que Ya no quiero verte Recoge que No puedo quererte Vamos a ponerlo así La relación de nosotros no tuvo suerte Lo que sentía por ti Se fue a los vidos y ahora la queda Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea Así como esta Va a ver con aire, mi vida Hacia la vela y punta que te queda Recoge tu jaquina, vea 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 Este tiempo estuve solo y me di cuenta Que yo no te necesito Así me despido de ti Te voy a dar lo más bonito Si la pasaste bonito Entonces que te vayas super A mí me va muy bien Con mí ni te preocupes Yo prefiero terminar por lo bueno y lo sano Marineros somos Bien quemar andamos Y yo no quiero verte Contigo se me ha gustado la paciencia Cuando ven a ti me conociste la ciencia Pero qué ocurrencia Tú lo que es Me jura porque tú no lo piensas Me jura porque yo no me demostraste nada De ti lo aprendí corazón Dolor con dolor se paga Si la pasaste bonito Si disfrutaste el momento Sigue tu camino que ya yo no estoy pagando ni arrepentimiento Lo que sentí a costir Se pa' los vidos ya nada queda Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea Ayo a la vela imponta que te queda Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea jobbar, regulate,oriented, Nazi acid Recoge tu jaquina, vea Recoge, Poor,HH Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea Recoge tu jaquina, vea Marinero somos, lleno en el mar andamos Nos fuimos, nos amamos Marinero somos, lleno en el mar andamos Remix, yo, Miltani, Wonka A la vez que nos juntamos el palo La, 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 la